Bueno, contento por la victoria, sabíamos que iba a ser un partido complicado. Hoy en día cuando ganar fuera de casa es difícil, estamos viendo que es complicado. Hoy Cáceres es un equipo que ya, bueno, no sé si elurgía a las victorias, pero está claro que es una situación en la que todos los partidos para ellos son importantes, igual que para nosotros. Con lo cual creo que hemos hecho una buena parte, un inicio no demasiado bueno, pero el segundo o cuarto creo que hemos hecho una muy buena defensa. Nos hemos ido al descanso 12 arriba y lo de siempre, cuando no matas los partidos, cuando no los rompes, sobre todo fuera de casa, y le das la opción al rival, pues con el público a favor, pues se complica. En el tercer o cuarto hemos estado muy espesos, con tiros precipitados, punteados, sin encontrar el ritmo de juego. Ellos se han animado, ellos han empezado a meter castas importantes, nos hemos cometido un par de errores un poco absurdos, faltas técnicas. Y entonces, bueno, te plantas un final de partido contra un rival complicado con su afición, fuera de casa. Y bueno, yo creo que al final nuestra calidad individual ha solventado el partido y bueno, lo he dicho, contento por la victoria una más y sobre todo ganar de fuera de casa, que es muy importante. Segunda pregunta. Cuando lleváis una ventaja y el contrario se le pone a dos puntos, ¿al entrenador qué se le pasa por la cabeza? El entrenador tiene que mantener la calma, porque esto es como un avión. Si el piloto se pone nervioso, al final los jugadores lo notan. Yo creo que nos pusimos ahí por méritos de ellos y por demérito nuestro. Yo creo que Cáceres hizo un buen trabajo y nosotros cometimos un error absurdo. Entonces, sabemos que esto es baloncesto, que esto pasa y lo más importante es regruparnos, centrarnos, focalizar donde queremos jugar, ajustar en defensa las dos o tres cosas donde nos estaban haciendo daño, buscar nuestros puntos fuertes contra sus puntos débiles. En lo que hicimos ha salido bien, con lo cual contento con la victoria, contento con el final del partido. Creo que defensivamente los últimos dos o tres minutos hemos estado muy bien en lo que nos ha dado esa solidez defensiva. Creo que hemos dejado los últimos dos o tres minutos, quitando la última pérdida. No habían anotado prácticamente los últimos dos o tres minutos, con lo cual contento por la defensa del final y por cómo hemos ejecutado los últimos dos o tres minutos. Si os ven menos fogosos y más asentados que la temporada pasada, ¿qué ha cambiado? No lo sé, no estaba. No te puedo decir. Yo te puedo decir por este equipo que al final yo creo que hay que tener, no digo que a mi pasado no hubiese, mucho respeto hacia esta liga, hacia los rivales. Es una liga muy difícil, yo la he jugado un par de años, soy entrenador unos cuantos, tanto ayudante como entrenador principal, y yo le tengo muchísimo respeto hacia todos los equipos. Entonces, por mucho que seamos estudiantes, que obviamente la historia es la que es, y es maravillosa y es fenomenal, la realidad es la que es ahora mismo. Entonces, la única manera de ir partido a partido es con humildad, sabiendo que todos los partidos fuera de casa y en casa son complicados. Y eso es lo que ayuda a tener los pies en la tierra y saber que tenemos un buen equipo, obviamente, pero que hay que trabajarlo y entonces en eso estamos, en trabajar cada día para ser mejores de aquí a final de año.